Con el propósito que los pescadores y acuicultores de Baja California Sur cuenten con sus permisos de captura vigentes, la Dirección de Ordenamiento Pesquero de la CEPADA gestiona la expedición de estos documentos ante la CONAPESCA, aseguró el director Francisco Javier Lucero Sánchez. Lo que hemos estado haciendo a partir del momento que el profesor lector de la Administración, que preside el profesor Victor Manuel Castro, es gestionar ante las autoridades federales, concretamente ante la CONAPESCA, la regularización de los permisos de nuestros pescadores y de nuestros acuicultores. Al tomar protesta, como se vio a los públicos, nos dimos cuenta que había un rezago muy considerable en cuanto a la actualización y la vigencia de los permisos. Entonces, si queremos incidir en un ordenamiento pesquero que sea efectivo, primero tenemos que buscar que los pescadores tengan vigentes sus permisos de pesca. Lo mismo pasa en el caso de la acuacultura. Mientras nuestras acuacultores no tengan vigentes sus permisos, pues no pueden estar ordenados. Esa es una de las principales actividades que, adicionalmente a otras, pero que le hemos puesto especial atención conjuntamente con el subsecretario de Pesca. Lucero Sánchez subrayó que el acompañamiento a los pescadores y acuicultores se da en virtud de la instrucción del gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, en el sentido que ambos productores cuenten con todos sus permisos en orden. Gracias por ver el video.